ok buscando en internet la manera de evitar que el tanque de mi ego te o ego tank el goteara el el liquido dentro del atomizador dentro del cono encontre que estas estas tapitas de goma que se ven aquí este ayudan a que desaparezca esa molestia ese problema pero no es suficiente hay que hacerles un orificio para eso conseguí una aguja veterinaria que más bien es este pues no es una aguja es para algún tipo de canalización al corazón o algo así este le tomé la puntita con un esmeril lo que voy a hacer es con un clavo lo voy a desgastar el centro para conseguir el máximo de de filo así ahí está ya más grande más abierto así se alcanza a notar la gran diferencia y en el centro según este cuate en el centro voy a hacer exactamente en el centro voy a hacer un orificio un círculo perfecto dejando algo dejando algo del mismo plástico ok teóricamente es en el centro presiono hacia abajo ok listo allí teóricamente hizo un corte perfecto y quedó un poco de plástico alrededor que va a ser algo de de presión en este caso no es un corte perfecto circular pero igual funciona ¿verdad? entonces se pone esto bueno en este caso voy a añadir un poco de de sabor bueno no no es necesario por cierto este líquido que dice Energy Cow es de 18 miligramos BG muy recomendable de sabor Red Bull entonces lo que voy a hacer es usar este y vamos a ver cómo funciona ahí abajo estaría actualizando si funcionó o no funcionó ok eso debería ayudar suscríbanse para ver nuevos videos acerca de de esto a ver cómo me fue estaré actualizando este mismo video ahí abajo en los comentarios o a lo mejor es probable que haga otro video lo que voy a hacer lo que voy a hacer